Distanciados. Barbie Eveless reconoció que la maternidad quitó tiempo a la pareja, todo es. A menos de tres meses de haberse convertido en madre por primera vez, Barbie Eveless hizo su primera aparición pública en el marco de un evento. A fin de cumplir con sus compromisos laborales desde su perfil de artista e influencer. Y fue en ese contexto que la flamante mamá habló sobre esta nueva etapa de su vida. Haciendo camino al andar en lo que a la maternidad refiere, la hija de Nazarena Eveless se mostró feliz y adaptándose a la llegada del pequeño Salvador. Fruto de su relación con su esposo Lucas Rodríguez, 26, con quien van rumbo a los dos años de casados. En tanto Barbie retoma esta parte que hace a su vida social, y se reencontró con colegas en el marco de la presentación de una línea de cremas. El recién nacido, y tal como ella misma comentó se encontraba al cuidado del papá con quien intentan repartirse la crianza y el cuidado del bebé. Entrevistada por Ciudadcom, la actriz habló de esta nueva etapa que hoy atraviesa como mamá y enfrentó las críticas que recibe en las redes donde le cuestionan la presencia y el lugar que ocupa a Nazarena como abuela. Comillas en quien vas a confiar más que en las abuelas, lanzó Barbie diciendo que la angelita le es de gran ayuda en este momento. Las abuelas de Salvi lo aman con todo su corazón y son de una ayuda enorme. Así que nosotros estamos felices de que nos acompañen. Sumo Barbarita quien siguiendo con la charla recordó la llegada al mundo de Salvador. Juro que fue mejor, imposible. ¿Viste cuando es todo hermoso? ¡Todo hermoso! Desde los doctores que nos acompañaron, enfermeras, parteras. Y remató, absolutamente todo fue un placer. Nos sentimos muy acompañados, muy cuidados y fue precioso. Finalmente, la hija de Vélez se refirió a los cambios cotidianos que se dan con la llegada de un bebé. Entre ellos, en la relación o tiempo de estar con la pareja. Tu prioridad pasa a ser tu bebé. De repente, tenés menos tiempo, bastante menos tiempo porque todo es tu bebé. Confesó la actriz y madre primeriza sobre los cambios que se dieron con la llegada de Salvador y los tiempos que se puede dedicar a estar con su marido.